Hola, mi nombre es Andrea González, estoy en Ingeniería Civil y hoy voy a hablar sobre la contaminación, en específico sobre maneras de prevenir la contaminación. La primera manera para prevenir la contaminación es manejar a una velocidad menor, ya que, por ejemplo, manejar a 80 km por hora consume 25% menos gasolina que manejar a 100 km por hora. Entonces es importante manejar a velocidades menores, no solo por seguridad vial, sino que también porque se consume menos gasolina y así se reduce la huella de carbono y las emisiones de CO2. La segunda manera para evitar la contaminación es cuando se lava la ropa. Cuando se lava la ropa es bueno procurar usar la mayor cantidad de ropa en una sola lavada y así se puede gastar menos cantidad de agua y lo mismo va para cuando se va a sacar ropa y así se gasta menos cantidad de electricidad. Otra manera que se puede prevenir la contaminación es cambiando los focos de la casa. Los focos incandescentes, que ya están casi obsoletos, consumen mucho más electricidad que los focos más eficientes, como son los de CFL o los LED, que son relativamente nuevos, pero son mucho más eficientes y como son más eficientes reducen cuánta electricidad necesitan para producir luz y así también logramos reducir las emisiones de CO2 por cómo se produce la electricidad. Otra manera sería duchándose lo más rápido posible. Es importante procurar que el tiempo estimado para una ducha sería como de 15 minutos o menor, que así se gasta menos agua y si es que nos duchamos con agua caliente también nos ahorramos esa producción de electricidad para calentar el agua. Otra manera sería no usando popotes o usando menos popotes y usando menos productos de plástico, ya que estos no se descomponen por sí solos y tardan muchísimos años en descomponerse y volverse otra vez material orgánico. Y lo cual, material que no se descompone es muy malo para la tierra. La última manera sería caminando más o tomando el transporte público a lugares en vez de usar los carros, ya sea caminando al trabajo o usando una bicicleta, eso es mucho mejor que usar un carro. Y bueno, siguiendo estos pasos nos podemos asegurar que estamos preveniendo la contaminación o mínimo no ayudando a que se, contribuyendo a que se haga peor. Y básicamente está siguiendo estos cuatro, estos tres pasos que se muestran en esta última imagen, que es reducir cuánta electricidad o cuánta agua usamos, reusar cosas que se puedan reusar, por ejemplo, los objetos de plástico, darles otro uso y por último reciclar. ¡Gracias!